El encuentro tuvo como finalidad la revisión del trabajo de pre-campaña para la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy esta actividad se está realizando en todo el país, una actividad de movilización, una orientación hecha por la dirección nacional del partido, nuestro camarada Darío Viva, que bueno, por razones de seguridad a nivel nacional, bueno, él tenía pues una reunión de todo el alto mando político nacional. Debido a eso no se encuentra en este momento con nosotros. Nosotros también queremos agradecerle pues a todo el equipo del partido en el Estado de Mérida por la motivación, por el amor, por la lealtad, por la disciplina. Y decirle a esa oposición, a esa oposición que no van a poder, no es con actos violentos y terroristas, es con la convicción de la paz. Y volvemos a decirle, no es por la vía violenta, es por la vía democrática. Nosotros adoptamos la vía democrática para nosotros hacer esta revolución y la vamos a seguir consolidando. El coordinador explicó que estos encuentros sirven para engranar y planificar acciones de movilización para lo que será el proceso de elección para la constituyente. La oposición que abandone el plan golpista, la oposición que abandone el plan desastabilizador. Desde aquí también queremos decirle al presidente Nicolás Maduro, presidente, usted cuenta con el pueblo de Mérida, usted cuenta con el pueblo adrianista, usted cuenta con el Partido Socialista Unido de Venezuela para seguir adelante, para seguir llevando las riendas de esta revolución. Ayer el presidente anunciaba en horas de la noche, bueno, todo el cambio de todo lo que es la estructura del 6CPC. Sabemos que la estructura de esa familia, de ese cuerpo de investigaciones, es una actitud valiente frente a toda esta arremetida, imperial frente a toda esta arremetida que ha tenido algunos sectores de la oposición. Sabemos también que son hechos aislados, son hechos aislados, no podemos negarlo, que la actitud de este terrorista financiado por el terrorismo del país, financiado por el terrorismo mundial, financiado por el terrorismo de los Estados Unidos, no generó ningún caos en el país. Se dirigió a la oposición venezolana diciendo que no quitarán al gobierno del juego político por la vía de la violencia, al tiempo que aseguró que se mantendrán en la calle, no con guarimbas, sino con trabajo para defender la revolución. Lizeth Severiche, NT Noticias.